Y en este momento arrancamos el duelo. Así que fuertes los aplausos para ambos, por favor, para ambos dúos en competencia. Tomen posiciones, por favor. Vamos a arrancar esta noche, ellas estarán cantando al ritmo de bombas. Cantará primero Mirella con Lisette y luego cantará Patti con Amber. Así que la mayor de las suertes, de verdad, para estas cuatro bellas señoritas. El aplauso fuerte y que suene la música. Arrancamos el duelo. Buenas noches, mi gente. Ya no quiero vivir en ese carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en ese carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Con sentimiento. Arriba esas palmas, mi gente. Desde los estudios hasta sus casas. Que se sienta ese ánimo ecuatoriano. Arriba, 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 arriba. 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 Te dejó mi corazón, carpuela, lindo. Te juro que olvidarte yo no podría. Te dejó mi corazón, carpuela, lindo. Te juro que olvidarte yo no podría. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, a la oriente a trabajar. Te dejó mi gran amor, morena, linda. Pero nunca me olvides en mi ausencia. Mi nombre llevo clavado en tus pensamientos. Y olvidarme de ti yo no podré. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. No me casé por amor, no me casé por amor. No me casé por amor, yo no sé por qué. No me casé por amor, no me casé por amor. No me casé por amor, yo no sé por qué. No sé por qué me dejaste así. No me casé por amor, tal vez será por otro querer. Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, que seas feliz. Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, que seas feliz. No sé por qué me dejaste así. Tal vez será por otro querer, tal vez será por otro querer. No sé por qué me dejaste así. Tal vez será por otro querer. Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, que seas feliz. Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, que seas feliz. Por donde vayas mi amor, que seas feliz. Por donde vayas mi amor, que seas feliz.